saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno ahora les voy a hablar del nuevo más bien de este honda civic type r que ahora está listo para hacer el nuevo pescar de la indicar y bueno preparado por honda performance development que es la división de alto rendimiento de la compañía japonesa para su nueva tarea este modelo civic va a debutar delante de los monoplazas de la categoría estadounidense durante este mismo fin de semana y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno el fin de semana el fin de semana de la reciente edición de las 500 millas de indianapolis ya se había acabado pero eso no significa que la indicar series haya llegado a su fin sin embargo al igual que en cada en cada versión de la indianapolis 500 un nuevo corvette actúa como el pescar oficial pero ahora con la llegada de un nuevo fin de semana esta vez en el world wide technology raceway cerca de la ciudad de san luis en el estado estadounidense de missouri este otro deportivo de la de la marca rival dentro de obviamente dentro del campeonato y a la que me refiero la japonesa honda la que lo releve en es la que lo releve en este puesto se habla de precisamente de la japonesa honda y su archi conocido modelo civic type r que va a ser el nuevo pescar de la categoría indicar series bueno como sabemos el fabricante automotriz nipón mostró a su nuevo modelo listo para ejercer su nueva tarea con una pintura especial llamada bus blues en la parte frontal y blanco en la posterior donde su famoso y enorme spoiler o alerón trasero como quieran decirle ahora luce el logotipo de la categoría indicar series sin embargo honda performance development que es que como yo ya le dije es la la división deportiva de 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 la marca japonesa no se ha limitado a darle una capa extra de pintura y por sobre todo vinilo sino que también lo ha afinado un poco más para mantener el ritmo de los automóviles de la indicar bueno así las mejoras de la ya mencionada filial deportiva de la con filial deportiva y alto rendimiento de la compañía japonesa llegan con forma de un llegan con forma de un nuevo sistema de frenos para la competición al completo también posee una nueva jaula antivuelco y un nuevo sistema de arnés con cuatro puntos para los pasajeros también posee como no luces adicionales para cuando esté activo en la pista aunque por lo demás está se está ante el mismo honda cv type art que se puede comprar en un concesionario automotriz bueno no hay cambio sin embargo en la parte del motor sigue teniendo su profulsor modelo vtec turbo alimentado de que tiene dos litros que que posee inyección directa capaz de ofrecer bueno capaz de de que tenga una pote una potencia de 320 cv y que tenga como par máximo 400 nm un rendimiento que lo ha o convierte en 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 posible probablemente el el compacto deportivo de tracción trasera más rápido del planeta toda una garantía que busca continuar el largo legado que también la el fabricante japonés honda tiene en esta competencia donde lleva poniendo pescar desde el año 2006 y con esto me despido adiós camifuera chao